Es una planta herbácea bienal, perteneciente a la familia Amarilidáceas. Su origen se localiza en Asia Central y como centro secundario, el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más antigua. Fue muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. De ahí provienen sus primeras referencias, hacia el 3200 a.C. En la Edad Media se desarrolló su cultivo en los países mediterráneos. Donde se seleccionaron las variedades de bulbo, que dieron origen a las modernas. Es un cultivo muy extendido por todo el mundo. Pero a pesar de ello, no todos los países cubren sus necesidades, pues hay gran número de cultivos con distintas adaptaciones a las diferencias climatológicas, que influyen en su vegetación. Entre las variedades de otoño-invierno, destaca la cebolla amarilla azufre, de España, y la gigante, también de España. La primera, presenta el bulbo aplastado, túnicas apretadas, espesas y adherentes. De un amarillo vivo, ligeramente verdoso. La segunda, de forma esférica o ligeramente aplastada, de color amarillo pálido, y a menudo voluminosa. Es rica en propiedades, que hacen de ella un tónico general, y un estimulante, debido a su contenido en vitaminas A y C. Puede tratar todo tipo de enfermedades respiratorias. Y también, gracias a su contenido en vitamina B, puede tratar enfermedades nerviosas. Tiene ciertas propiedades antianémicas. Y gracias a su contenido en hierro, fósforo y mineral, repone la pérdida de sangre y gróbulos rojos. La cebolla protege contra infecciones, y sobre todo, regula el sistema digestivo, manteniendo el balance de los jugos digestivos, y previniendo los parásitos intestinales. Ahora, que conoces un poco más sobre la cebolla, dinos. ¿La usas? ¿Te gusta? ¿Cómo la preparas? Te ha hablado tu amigo, Búho Gastronómico. Hasta la próxima.